Funcionarios del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal se desplazaron al Cantón a brindar una charla sobre el programa de capacitación de voto informado, a cargo de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Sección de Capacitación Municipal. La actividad se llevó a cabo en el Centro Salesiano Don Bosco, en Villalige, y fue coordinada por la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo del Distrito de Daniel Flores. En donde ellos se encargaron, como ustedes pueden ver, de conseguir el local, de hacer las invitaciones y de convocar a los vecinos de este distrito. Vemos que el llamado de la asociación ha causado bastante satisfacción debido a que tenemos ya gran número de participantes en este salón. La intención era que los dirigentes aprendieran sobre el proceso de las elecciones municipales. Hoy vamos a ver las charlas del programa de voto informado, en donde ya, como ustedes saben, el 23 de octubre de este año, el Tribunal Supremo cerró ya la inscripción para los diferentes puestos que se eligen en el 2016. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reforzar un poco por qué debemos votar el 7 de febrero del 2016. En la Unión afirman que invitaron 140 personas que pertenecen a 17 asociaciones. Es muy importante porque yo creo que la política en este país debe cambiar de la forma de ejercerse. Tiene que estar la persona más informada, informarse un poquito mejor. Ya el dirigente comunal, que no sea aquel dirigente comunal que lo usan como tureca, los políticos para llegar y simple y sencillamente aprovecharse de la imagen que tienen las asociaciones de desarrollo para beneficio político. Los participantes dijeron que esta fue una oportunidad importante. Yo le digo a la gente que salgamos a votar, porque esa es la mayor preocupación, que la gente no sale a votar, ¿verdad? Es una de las votaciones más importantes del país. Aunque sean municipales, sabemos que el gobierno local es la municipalidad. Igual los consejos de distrito, los regidores igual, sabemos muy bien que de suma importancia es llevar a cabo muchos proyectos del cantón del distrito. El distrito Daniel Flores ha sido uno de los más perjudicados. Muy bueno porque ahí va uno poco a poco aprendiendo algo. Siempre va quedando alguna experiencia de lo que uno vive en esas reuniones. Sí, digamos porque uno se informa aquí y así de esa manera puede ayudar en la comunidad a lo que es, ¿qué le digo? Lo que es, dónde sacar esas ayudas y cómo, qué gestiones hacer y esas cosas es muy importante. Bueno, son fundamentales, son fundamentales para el crecimiento de todas las asociaciones, de todos los grupos organizados. Porque venimos a aprender, a buscar nuevos métodos, a nuevas enseñanzas y eso nos tiene que llevar a un desenvolvimiento y mejorar las comunidades. Esa es una parte fundamental a la cual ojalá uno pudiera estar más pendiente de esas capacitaciones que nos ayudan mucho. Esta actividad la realiza el IFAN en diferentes comunidades. ¡Gracias!